Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. Como todos los años, 2023 dejó muchas cifras y algún que otro récord, y no todos positivos. Un informe sobre inmigración sitúa el año que terminó como el más mortífero para quienes intentaron, sin éxito, llegar a las costas españolas. Si escuchas, te lo cuento. Atento a las cifras. 6.618 personas murieron el año pasado en su intento de llegar a España por mar. Esto significa que 18 personas murieron cada día de 2023 buscando una meta que nunca lograron. Según la ONG Caminando Fronteras, desde que se tienen registros hace seis años, el anterior fue el año con más muertes entre quienes pretendían llegar a las costas españolas y no pudieron hacerlo. El informe Monitoreo Derecho a la Vida apunta que la mayoría, unos 6.000, falleció en la ruta atlántica hacia las Islas Canarias. Unas cifras que sitúan la ruta canaria a través del Atlántico como la región migratoria más letal del mundo. Las embarcaciones precarias que llegaron a las Canarias trajeron a poco menos de 40.000 personas el año pasado. Pero no es la única vía mortífera. Otras 400 personas se quedaron en la ruta argelina del Mediterráneo Occidental, unos 150 en el Estrecho de Gibraltar y 30 en la de Alborán. El pasado año se contabilizaron más de 80 embarcaciones que desaparecieron con todas las personas a bordo. Los meses de octubre, junio y noviembre concentraron la mayoría de las víctimas. ¿Y de dónde venían estas personas? De 17 países, Argelia, Bangladesh, Camerún, Costa de Marfil, Gambia, Guinea, Conakry, Islas Comores, Mali, Marruecos, Mauritania, Palestina, República Democrática del Congo, Senegal, Siria, Sudán, Túnez y Yemen. Más de la mitad de las víctimas mortales del año pasado murieron en su camino desde Senegal hasta las Islas Canarias. Los inmigrantes que intentaron entrar de forma irregular a España en 2023 fueron casi 57.000, esto es un 80% más que el año anterior, según el Ministerio del Interior. La ONG asegura que en muchas de las tragedias documentadas no se activaron medios de búsquedas y de rescate y si llegó a hacerse, se realizó con una relevante tardanza que puso en riesgo la vida de esas personas. Por eso el informe denuncia que se ha establecido en las fronteras del Estado español la omisión del deber de socorro como una práctica de control migratorio.